Amigo Tiempo Hace años que te vengo persiguiendo Y por alguna razón yo nunca te encuentro Sé que te conozco bien pero ya no me acuerdo Ni siquiera sé tu edad, solo tengo recuerdos Que he podido capturar Amigo Tiempo No tengas miedo, sé que debes continuar envejeciendo Solo te pido compasión cuando este cuerpo en el que vivo Ya esté viejo, cuando se apague mi voz Amigo Tiempo, dame una tregua por favor Para un momento Amigo Tiempo Hace años que te vengo eludiendo Y por alguna razón no logro esconderlo En silencio te clavaste en mi piel y en mis huesos Te entregué mi juventud, tú me diste un consejo Y hoy camino y miro atrás Sin remordimientos Amigo Tiempo Te agradezco cada instante en este cuento Solo te pido compasión Cuando este cuerpo en el que vivo Ya esté viejo Cuando se apague mi voz Amigo Tiempo Solo te pido compasión Cuando este cuerpo en el que vivo Ya esté viejo Cuando se apague mi voz Amigo Tiempo Amigo Tiempo Dame una tregua por favor Para un momento Amigo Tiempo 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 Gracias.